Parece que está en orden. Inicio escáner del sector. Contacto. Patrulla enemiga por el oeste. No ataque. Que se acerquen más. Prepárense. Laura. ¡Acaba con ellos! Respejado. El tercero en 32 kilómetros. Podría haber más. Cuidado. Espere. Calma, Rayleigh. Bienvenido a casa. O a lo que queda de ella. Vamos, sigamos avanzando. Stalker 6, aquí jefe Viking. Vamos en camino al objetivo. ¿Me copian? Todo claro, Viking. Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona. Tenemos poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido. Recibido. Despejado. Eh, fíjese. No creí que volvería a ver esta cosa. Significa que debemos seguir avanzando. No. No es como la recordaba, ¿eh? Este lugar está deprimiéndome. Vámonos. Cuidado. 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 No pasa nada. Solo es un temblor. Aparecen problemas. Logan, sincroniza con Rayleigh. Allá vamos. El chaleco está sincronizado con la cámara. Ayudará a guiarlo. Vaya donde quiera y él lo seguirá. Mis dos enemigos, adelante. Que se separen. El más cercano. Elimínalo primero. Bien. ¿Dónde se metió el otro? Pruebe llamar su atención. Ahí está. Yo me ocuparé. Muy bien, Logan. Que Rayleigh registre las casas. No queremos ningún rezagado. Un momento. Un francotirador en el balcón. Es mío. Ok. Primero el guardia. Todo despejado. Buen chico, Rayleigh. En marcha. Parece haber más adentro. A formar. A formar. Despejado. Rayleigh, busca. Despejado. Conmigo. Blanco han descubierto. Contacto al frente. ¡Gracias! ¡Cúmplame! ¡Avanzo! ¡Cúmplame! ¡Avanzo! ¡Sin duda es el lugar! Stoker 6, estamos en ubicación. Parece que están excavando en unas ruinas. ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de arrestos? Hemos topado con resistencia, pero seguimos avanzando. ¡Contacto! ¡Cúmplame! ¡Cúmplame! ¡Blanco al descubierto! ¡Granada! ¡Granada! ¡Hombre ha matado! ¡Tenemos enemigos atosados! ¡Enemigo abatido! ¡Nos le necesita un médico! ¡Blanco a la una! ¡Necesito fuego de contención! ¡Viking 1! ¡Recibimos informes de mucho movimiento enemigo delante de ustedes! ¡Si se dan prisa, deberían poder interceptarlos! ¡Recibido! ¡Deprisa! ¡Abatido! ¡Cúbreme! ¡Venca! ¡Enemigo abatido! El rastro es reciente Parece que fueron por aquí Vehículos, vaya a la derecha Calma, calma Déjelos pasar Perfecto Espere ¡Espere! Lo he sacado a la derecha A las dos Elimínelo Bien hecho Manténgase abajo y sígame Lotería Lotería Stoker Vemos un enorme campamento enemigo adelante Nos acercamos a investigar Sincronice con Riley Allá vamos Ok, ya hay mucho movimiento enemigo por aquí Así que iremos con cuidado Explore A ver si descubre algo Recuerde despacio y esconda a Riley en la hierba Esto debería servir Ha caído Estamos adentro Vamos a averiguar qué está pasando aquí Enemigo abatido Ok, ya avanzamos Bien hecho Afirmativo Necesitamos un mecánico para arreglar un camión con problemas de bombeo Vamos Vamos Pongamos el combo y marcha El tipo del trailer puede verlo Aumenta el zoom a ver qué sucede ¿Ya vio la máscara de ese? Me alegra Me alegra tenerlo aquí Rourke ¿Qué le pasa? Parece que vio un fantasma No podrá sacarme nada Vaya Incluido él La operación Homecoming marcha según lo previsto ¿Vas a Charlie? Operación Homecoming ¿Cuál es su posición? Más les vale venir rápido chicos o se quedarán ahí tirados Recibido Vamos para allá Marcando punto de encuentro Saqué a Riley de ahí Nos regruparemos en la salida Buen chico, Riley Su prisa Stalker 6 Nos dirigimos a su posición No empiecen la fiesta sin nosotros Riley, despacio ¿Qué pretende ese perro? Riley, despacio Eh, más despacio Algo no está bien ¿Qué pasa chico? Mierda Ok, atrás Mierda 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 ¡No, no, no! ¿De los suyos? Sí, Ajax. De acuerdo, no tenemos tiempo. Seguirán con nosotros. Hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor.